Tu sonrisa me llevó a imaginar que conmigo tú te querías quedar Vivo los equivocó de lugar en el país de nunca jamás Y como dicen, vive el presente, que nadie te promete un mañana diferente Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos con Businesswoman pero en directo en la gala 8 de OT 2020 Me lo recomendasteis en un comentario por Instagram, no me acuerdo ahora exactamente Pero me dijisteis que por favor que reaccionara a esto, que era una barbaridad Y aquí estamos cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo vuestras peticiones Businesswoman, Nati Peluso, antes de darle al play decirte en el primer comentario fijado Está mi último videoclip para que vayas, lo disfrutes y simplemente eso Que veas el vídeo y disfrutes de la canción, no pido nada más Vamos allá, Nati Peluso Puede ser una barbaridad esto Uff, me sudo dos mal Uff, qué grande, qué grande, qué grande este momento Qué grande esto 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 es enorme Esta cara es brutal Pero es que es así, eh Es que es así como te Como te puedes poner Si tienes a Nati Peluso en directo Quien haya visto un cantante Voz en directo, eh O sea, estaba claro obviamente por cómo ha empezado a cantar Pero voz en directo ya nos lo ponen aquí Quizás hay gente que está viendo esta reacción Que nunca ha visto un artista en directo Y sobre todo el calibre de Nati Peluso Que sobre todo en un directo, en un escenario Se crece y lo hace todo grande y tal Y es curioso porque aunque tú te lo puedas imaginar Y aunque veas en Youtube un directo En el directo real De estar ahí con... y verla Impresiona mucho, tío O sea, ver un artista en directo Impresiona No sé Es la sensación que tengo yo De que, sí, hombre Si mola el artista, claro Si es una mierda, no Pero si el artista se crece en el escenario Y lo da todo Y tiene... y se come el escenario No sé cómo se debe decir fuera de España Pero que tiene tablas y se come el escenario Es impresionante Y aquí Aquí Nati Peluso debía ser impresionante verla en directo Y fijaros la cara de la chica que aparece aquí Cara, 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 cara Claro que es que la estás viendo ahí de verdad En el momento No es lo mismo que ver en una pantalla ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué guapo está eso del estribillo! ¡Qué guapo está eso del estribillo! No te avergüences, tengo poder Hago lo que quiero, carajo Hago la ley, me pone mi trabajo Te tengo en la cocina arrodillado Moliendo ajo, ay Soy el diablo si quiero Un ajed del cielo Es que, ¿os dais cuenta que el tema este Y más cantado, y no me canso de decirlo Y más cantado en directo, eh Es como una catarsis de ella Es como, y se va transformando Es una locura Me encanta, me encanta Tira un poquito para atrás, eh ¿Cuál es este momento? ¿Por qué el más reproducido? A ver Es que es brutal, es brutal Volvemos, volvemos Porque sentirte es sucia No te avergüences, tengo poder Hago lo que quiero, carajo Hago la ley Me pone mi trabajo Te tengo en la cocina arrodillado Moliendo ajo, ay Soy el diablo si quiero Un ajed del cielo Hay cariño que tomaste Todos mis juguitos calentitos Te tragaste Muchos pesos sobre mis hombros Mucho drama Estamos hablando, cantando esta letra de no te, eh Que es un, es un concurso en España Operación Triunfo De cantantes que entran Eh, y bueno Pero me refiero que es, es bastante ¿Cómo se llama esto? Un programa bastante Ah, tiene un nombre, tío Como para la familia Tiene un nombre en inglés Family, family, no sé qué Family Family friend O algo así Family, no sé Da igual Pero que, me refiero que es un programa Bastante como para todos los públicos Y tal Que lo ve tu abuela Lo ve tú, ¿sabes? O sea Y Nati Peluso aquí rompiendo barras Mírame a los ojos Chupame como una fucking dama Me llama por eso Drama Mírame a los ojos Chupame como una fucking dama Me llama por eso Una bitch Eh, eh, eh I'm a, I'm a business woman Tengo negocios que dirigir Yo, sola A hojita desde que nací Bien, bien Me llama por eso Soy una business I'm a business woman In a business world Cuidado que soy picante Y esto me da calor I'm a business woman In a business world No tengo tiempo Y toda tu vida La manejo yo I'm a business woman In a business world Cuidado que soy picante Y esto me da hunger I'm a business woman In a business world Brutal No tengo tiempo Sua tu vida La manejo yo La hechisera del mambo Te vino a cavallar Solo arrapear mi barra Y te puedo yo matar No la consigo secara Y yo me estaba calentando Hay de tanta laburar Estoy viendo lo mismo que yo Tío Vaya puto directo Tío Vaya auténtica locura Y directo de Nati Peluso Pero quiero decir Tampoco me extraña mucho O sea Me lo estoy flipando Viéndolo Pero Pero No me extraña mucho Porque Nati Peluso O sea Yo he visto directos Y es así O sea Es que sería raro Que no actuara así Sería muy raro Que no actuara así Brutal Brutal Cuánto amas No vine a dar lección No vine a ser tu fucking cama Te invito a estándole Para mi suelo Es que miedo De la oscuridad Cuando me alogas Tírame del pelo Brindo con agua Porque puedo Yo corto el rock and roll Si quieres comerme Ven y que yo tengo El tenedor Impresionante 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 Este directo Pero impresionante Y un momento Porque Tengo que poner Esto de aquí No antes Esto 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 Aquí ¿Vale? Es completamente impresionante No tengo nada más que decir Dejarme los comentarios Simplemente gracias por recomendarme este live Dejarme en los comentarios Más directos de Nati Peluso Porque esto es una auténtica barbaridad Y dime que te ha parecido Si la has visto en directo alguna vez Y esto es una barbaridad Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis En el primer comentario fijado está mi último tema Simplemente ves Y dime que vienes de Nati Peluso Business Woman Un besito muy fuerte Y nos vemos mañana en la siguiente reacción Chao ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí No te pido que regrese No te pido que regrese No te pido que regrese